El día de hoy vamos a conectar y configurar este variador de frecuencia. Un equipo de la marca Hitachi de la serie P1, la gama más alta de variadores para aplicaciones avanzadas. Pondremos en práctica tres formas de control de nuestro motor. Arranque desde el teclado integrado, control a dos hilos y control de velocidad desde un potenciómetro externo. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización y control de velocidad, además de servicios de ingeniería. Para empezar, vamos a revisar nuestro variador de frecuencia. En la parte lateral podemos encontrar la placa de datos. Vale la pena echar un vistazo para corroborar el voltaje y las fases de alimentación de nuestro equipo, así como la potencia para la que está diseñado y verificando que todos estos datos concuerden con nuestro motor y nuestra aplicación. En este caso, tenemos un equipo alimentado en 220 volts para dos HPs, soportando hasta 10 amperes en uso ligero y 8 amperes en uso pesado. Si tienen dudas sobre las aplicaciones de uso ligero y uso pesado, los invito a checar nuestro video sobre cómo elegir un variador de frecuencia. Viéndolo de frente, tenemos el display y teclado donde podemos ajustar las configuraciones y monitorear el estado de trabajo, que en este caso es un teclado desmontable. ¿Qué podríamos colocar en la tapa de nuestro gabinete? El botón de arranque y paro, las flechas que nos sirven para movernos en el menú y configurar. Más abajo podemos localizar la tira terminal con las borneras para las señales de control, es decir, las entradas y salidas digitales o analógicas con las que cuenta nuestro variador. Es aquí donde conectaremos las señales de arranque, paro y referencias de velocidad provenientes de botones, selectores, potenciómetros, PLCs o sensores. Asimismo, las señales de salida que podríamos llevar también a PLCs, actuadores o monitores. Más abajo podemos encontrar las terminales de potencia. La alimentación del variador está señalada con las letras R, S y T para la línea 1, 2 y 3 y las salidas que van hacia el motor están señaladas con U, V y W. Finalmente, tenemos las borneras del bus de directa y las terminales donde podríamos conectar una resistencia de frenado en caso de que nuestra aplicación requiera un frenado dinámico por ser regenerativo. Vamos a iniciar con las conexiones. Recuerden que lo ideal es tener todas las conexiones desenergizadas para trabajar. Además, es importante conectar siempre un interruptor de seguridad, ya sean fusibles o un termomagnético, previo a la alimentación del variador de frecuencia. Comenzaremos conectando los tres cables de alimentación de nuestro variador en la parte izquierda de la bornera con las terminales señaladas con R, S y T o bien con L1, L2 y L3. Se sugiere utilizar ferrules o zapatas para rematar el cable, verificar utilizar el cable del calibre suficiente para nuestra aplicación, así como tener un par de aprietes suficiente en las terminales para evitar cualquier calentamiento en el conductor. Alimentaremos nuestro motor trifásico desde las terminales U, V y W del variador, también señaladas con T1, T2 y T3. Si no tenemos identificados estos puntos, podemos conectar el motor y probar más adelante su sentido de giro para verificar que coincida con lo que buscamos. En caso de que no coincida, podemos invertir las terminales V y W para invertir el sentido de giro. En caso de que nuestra aplicación sea delicada y no pueda girar en sentido contrario bajo ninguna circunstancia, será importante verificar las terminales del motor desde la caja de conexiones, la placa de datos o con un identificador de fases electrónico. Existen por ejemplo transmisiones mecánicas que podrían dañarse si trabajan en sentido contrario. En estos casos también podríamos desacoplar el motor y verificar el sentido de giro. Una vez conectada esta etapa vamos a energizar nuestro sistema y comenzaremos a configurarlo desde el teclado integrado. Cuando estamos trabajando con un equipo usado, puede ser una buena idea resetear el variador para asegurarnos que todos los parámetros estén en valores de origen. Vamos a iniciar el proceso para resetearlo. Vamos a entrar en los menús, modo scroll, y buscamos la opción U, que es el setup. Vamos al V01 para seleccionar el modo de inicialización. V01, modo de inicialización. Y seleccionamos la opción 04. Desde la opción 04 vamos a borrar todos los datos de las entradas y salidas, los parámetros y también las opciones del PLC interno. Seleccionamos la opción 4. En el 2 vamos a seleccionar el modo de inicialización. Esto es para definir el origen del equipo, si son equipos americanos, si son equipos asiáticos. Para este caso vamos a elegir el modo 02, que nos da las opciones para equipos americanos. Guardamos y avanzamos. En la opción V03 vamos a elegir el tipo de carga que vamos a trabajar con nuestro variador. La opción 0 es la forma de trabajo para el Very Loud Duty. Es decir, para equipos muy ligeros como podrían ser ventiladores o una bomba de agua. La opción 01 es para aplicaciones de mediana demanda. Y la opción 02 nos sirve para aplicaciones pesadas como grúas o extrusores. En este caso vamos a trabajar con el 2. Finalmente vamos al menú V05 y seleccionamos la opción 1 que nos sirve para inicializar. En este punto nuestro equipo está reiniciado y todos los parámetros se encuentran en valores de fábrica. Ahora vamos a configurar dos parámetros importantes para cualquier proceso antes de elegir el modo de control de nuestro equipo. El primer parámetro importante a configurar es el tiempo de aceleración y desaceleración. En este caso vamos a entrar al menú A, vamos a movernos a el AC120 y aquí está. Es el tiempo de aceleración. En este caso van a estar expresados en segundos. Para esta práctica vamos a manejar una aceleración rápida. Vamos a ponerle 5 segundos solamente. Guardamos. Y en el número 121 vamos a trabajar la rampa de desaceleración. Vamos a darle un poquito más de tiempo de desaceleración. Vamos a dejarlo en 10 segundos. Y guardamos. El siguiente punto importante que tenemos que realizar es configurar los parámetros del motor dentro del variador. Hay dos opciones con las que podríamos realizar esto. La primera es el modo manual. Introduciendo uno por uno los valores del motor como el voltaje, las revoluciones, el número de polos y demás. O bien podemos utilizar la función de autosincronización. Esto lo vamos a realizar desde el menú H. Parámetro 01 nos presenta la opción de autotuning. Seleccionamos. Y bien, en este punto tenemos tres opciones principales. La primera es el modo inhabilitado cuando no hay autotuning. La segunda opción es un modo de no rotación para que podamos hacer esta configuración sin que el motor tenga que rotar. O bien la opción de hacer el autotuning pero rotando. Si tenemos estas aplicaciones en las que no podemos mover libremente el equipo o no podemos mover la máquina para hacer el autotuning, podemos elegir la opción de sin rotación. Sean muy cuidadosos en este momento, ya que el motor va a comenzar a vibrar y no deben de tocarlo, pues será inducido con fuertes cargas eléctricas para ser analizado por el variador y podría darte una descarga. Ahora sí, vamos a pasar a los modos de control. Primero vamos a controlar desde el teclado incluido en el variador. Nos acercamos al menú A, parámetro A111. Vamos a buscarlo. H, AA, 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 llegamos al 111. Desde este punto podemos seleccionar cuál va a ser nuestra señal de arranque y paro. Podemos seleccionar las terminales para elegir un forward y un reverse, un adelante y un hacia atrás. Un modo de control a tres hilos. Pero en este caso vamos a seleccionar la opción número 2, que es Runkey desde el Kipa. Seleccionamos esta, la guardamos. Ahora, vamos a avanzar al parámetro A, AA 101. Que está más arriba, llegamos aquí, lo seleccionamos y vamos a seleccionar desde aquí la fuente de referencia de velocidad. En este caso la opción número 7 es el Kipa. Lo seleccionamos y lo guardamos. Lo que hacemos en este punto es adaptar estos dos botones para que desde el parámetro F a 1 funcione como un potenciómetro virtual. Entonces, vamos a movernos a las funciones F, que están en el menú, F, seleccionamos. Y FA01 va a ser nuestro control de velocidad. En este punto podemos arrancar el motor y controlar la velocidad. Está respetando las rampas de aceleración que habíamos seleccionado. Y si pulsamos el botón de Stop, va a respetar también la rampa de desaceleración que habíamos configurado. En esta pantalla podemos observar la salida de velocidad en magnitud de frecuencia, en tiempo real y la que tiene que alcanzar. Si nos movemos también hacia el menú de la letra D, podemos monitorear la frecuencia en tiempo real y la corriente que está demandando nuestro motor a la velocidad que está corriendo. También en el parámetro DA01 la frecuencia y en el parámetro DA02 la corriente que está consumiendo. También en el parámetro 03 podemos verificar si está avanzando en sentido horario o en sentido antihorario. Trabajando desde el teclado podemos invertir el sentido de giro con el parámetro AA-12. Seleccionamos y la opción 0 nos va a permitir avanzar hacia adelante. Vamos a seleccionar y gira en ese sentido del motor. Si seleccionamos la opción de Reverse, aguardamos, arrancamos e invertimos el sentido de giro de nuestro motor. Ahora vamos a controlar el variador desde medios externos. Primero vamos a utilizar un interruptor simple para hacer un arranque a dos hilos y un potenciómetro de 2 kOhms para controlar la frecuencia o la velocidad del motor. Desenergizaremos nuestro sistema y realizaremos las siguientes conexiones. El interruptor lo vamos a conectar en la tira terminal de señales digitales entre la terminal común y la número 9. Esto para que avance en el sentido horario. Si quisiéramos invertir el sentido de giro podemos conectarlo entre el común y el número 8 para que funcione en Reverse. El potenciómetro lo vamos a conectar en la tira terminal de señales analógicas. Los extremos los vamos a conectar en las terminales señaladas con la letra L y H. Y la terminal del potenciómetro del centro la vamos a llevar a la bornera señalada con la leyenda A y 1 de entrada analógica 1. Bien, ahora en la pantalla vamos primero a seleccionar la fuente o el origen de donde tenemos nuestra señal de arranque. Esto en el parámetro AA111. Actualmente estábamos trabajando desde el teclado. Tenemos seleccionada la opción 2 que es el keypad. Ahora vamos a llevarla a la opción 0 que es las terminales de Forward y Reverse o adelante y hacia atrás. La seleccionamos y la guardamos. Vamos a movernos a la opción AA101 que es la referencia de velocidad. En este momento tenemos seleccionada el keypad que es la opción 7 o el teclado. Vamos a movernos a la opción 1 que es la terminal analógica 1. Seleccionamos, la guardamos y vamos al menú principal. Tenemos el run arrancado y desde el potenciómetro podemos variar la velocidad. Podemos llevar la perilla al extremo. Llegamos a los 60 Hz. Vamos a dejarla en una velocidad pequeña para que puedan apreciar el sentido de giro. Y el interruptor nos va a servir para detenerlo e iniciarlo y que retome la velocidad que habíamos señalado. Con el motor funcionando vamos a concluir el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarlos. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Si requieren asesoría o la cotización de algún equipo para su industria pueden contactarnos a través de nuestra página de internet, correo o teléfono que dejaremos en la descripción.